Siete cincuenta y dos en este gobierno de la mañana Z ciento uno avanzamos en esta ronda de comentarios en esta primera semana de este tercer mes del año es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde, buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un abrazo muy especial y un reconocimiento muy especial a don Álvaro Albelo Hijo, quien todas las mañanas, bueno, traza las pautas en sus comentarios siempre pertinentes, siempre actualizados, yo siempre digo quisiera alcanzar al menos un mínimo de su sapiencia en los años que me quedan, aunque sea una cuarta parte, una quinta parte, yo me conformo, y sobre todo la fuerza con la que se levanta, inspirando a la nueva generación a seguir su su derrotero. A la dirección de este medio, don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, al equipo técnico, al resto de este gran equipo de comunicadores, al pueblo que siempre dispensa su atención a este, el programa número uno de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, quiero tratar muy brevemente tres tópicos. El primero de ellos es un tema que ya trató nuestro compañero Jesús Mova, que tenía una propuesta y es con relación a la escasez de la sangre, esta situación que agobia a las familias cada vez que se ven obligadas a salir, desesperadas a buscar sangre cuando algún familiar requiere de de requiere algunas pintas para una operación, para una transfusión, por cualquier tema de salud. Esto es una problemática que creo no es ajena a las familias dominicanas. No hay en una familia una una persona que no haya sido, no haya padecido de esta situación y y la desesperación que llena estos espacios familiares, creo que una buena parte de la población lo ha sentido. Nuestro compañero Nova hacía una propuesta y el tema ha calado bastante. De hecho, han venido otras propuestas distintas a las que hacía el compañero Nova, en su momento la criticamos, la confrontamos, pero la propuesta que está haciendo, se está haciendo ahora y que está en el tapete es bastante criticable, a mi juicio, y diré las razones. Lo que se está proponiendo. Tú reconoces que te equivocaste cuando cuestionaste a Nova. No, no, ese punto no, porque son puntos de vista distintos, en cuanto a puntos de vista no hay errores, son puntos de vista diferentes, son enfoques diferentes. Entonces, en ese orden. Y el punto, el punto de cuestión era, digamos, la obligatoriedad o no de donar. Exactamente. Nova proponía, que lo tengo aquí al lado, es decir, él puede explicar su propuesta. No, mi propuesta es, tenemos nosotros una enorme cantidad de guardias y de policías que tienen las posibilidades de donar. Nosotros resolveríamos como país un problema importante si por lo menos a la mitad de los guardias y los policías se llevan a donar. Tendríamos una capacidad de respuesta realmente importante para la población dominicana y sobre todo para los mismos policías. Eso debe ser voluntario, Nova. Bueno, ese es tu punto de vista. Y el mío también. Pero perfecto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo? Deme una una alternativa, porque se se incentiva mucho a la gente que sea. La alternativa siempre es que sea donante. Siempre. Sí. Educar, convencer, combinar. Bueno, esa es la democracia. Se ha hecho durante muchos años, pero no se ha resuelto absolutamente nada. No se ha hecho bien. Ya hacemos. No se ha hecho bien. La 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 posición que tienen ahora es peor. Pero ¿Cómo? Perdón. Va a un extremo. Perdón. Conte, perdón. ¿Cómo? Conde, perdón. ¿Cómo usted puede? Por ejemplo. Le voy a recomendar a Nova que no vaya por estos días. ¿Cómo puede usted obligar? Por el palacio de la policía. Obligar a una persona, obligarme a mí o a Rosendo, a José Luis, a cualquiera de nosotros, a donar sangre o qué sé yo, vamos más allá, que la obligatoriedad llegue un poquito más allá, a donar un órgano, por ejemplo. ¿Quién puede obligarme a mí, por ejemplo, a a que cuando yo muera? No. Eh, un órgano mío, eh, se pueda donar. Eso es voluntario. Sí. La gente decide si lo dona o no. Eso sí, tú no. La gente decide si dona o no. Desde afuera es muy bueno, es muy bueno decirlo así. Cuando tú tienes el problema. No. Que que tienes pues que pasarte dieciocho horas esperando una pinta de sangre y se te muere un paciente. Mira. Entonces tú no lo mirarías desde otro punto de vista. No, no, es que no puede ser obligatorio esa parte. No, yo diría lo contrario, yo diría lo contrario. En ese sentido, no puede venir desde el Estado. No, y no solo eso. Como política. Lo que debe haber es una buena estrategia para que las personas creen conciencia de que es importante donar. Hay un asunto aquí que es clave y es una vez más el tema de las libertades individuales. No, por bien motivado que pudiera estar ese principio, tú estás literalmente, ¿sabes haciendo qué? Confiscando parte del cuerpo ajeno. Y eso ya de por sí chocaría. Con todo. Con las más elementales libertades de alguien que pudiera por creencias, por los propios riesgos, por cualquier situación que negarse. Usted lo estaría, le estaría confiscando de aparte de su cuerpo. Eso están así, José Luis, que por ejemplo. No, acaben conmigo ahora. No, no, pero oye. No, no, pero es un buen debate. Es un buen debate. Por favor, por favor, súmense todos. Fallece una persona. Está rodeado. Oye, fallece una persona. La familia, no tiene derecho a donar órganos de esa persona. Si él, antes de morir, no lo autorizó. Así es. De la misma manera que si él lo autoriza, cuando muere la familia no puede negarse. Es un tema muy delicado, sumamente delicado, muy complicado, con muchas vertientes. Yo creo que aparte de las opiniones que ustedes han emitido, opiniones interesantes, con todo el derecho a hacerla, me parece que podríamos tratar de localizar a un especialista, a un hematólogo, por ejemplo, que nos dé su opinión acerca de esta situación. Creo que así orientaríamos mejor a los amigos oyentes y nos orientaríamos mejor nosotros mismos, porque de esta manera creo que estamos cayendo en cierta anarquía. En ese orden muy muy atinado, de todas maneras, esto es un tema también que atañan los derechos fundamentales. La propuesta, de nuevo, es una propuesta que en su momento rebatimos, que no compartíamos. La propuesta que está ahora en el tapete es una propuesta bastante controversial y es el permitir el hacer o dar algún tipo de remuneración a cambio de la donación de sangre. Está prohibido también por los acuerdos internacionales de la ONU, está prohibido en la legislación dominicana, pero además eso puede incrementar el riesgo de contraer otras enfermedades como la hepatitis, como el VIH, entre otras. Antes de tú donar tienes que hacerte prueba. Si fuera confiscatorio, entonces, ¿dónde quedan las pruebas? Ahí en el plano, en el plano legal, ya Nayit ha dicho, hay convenios internacionales que prohíben el tráfico, primero con órganos humanos, el tráfico con la sangre, con este fluido de vida. Sin embargo, hay una discusión en el aspecto que decía José Luis, y es la discusión, José Luis Mendoza, de si la sangre se entiende que es parte del cuerpo o no. Y en esa discusión jurídica, entonces, se discute si efectivamente viola el artículo cuarenta y dos respecto a la integridad personal. Mi punto de vista particular. Es que me venga a sacar sangre de mi cuerpo. Es que sí. Compromiso va a tener problemas. Pero ¿y de dónde parte la duda de que si la sangre es parte del cuerpo? Porque por ejemplo, tú te puedes. Porque la sangre fluye a través de todo el cuerpo. Bueno, esa es una discusión que se produce en la doctrina y efectivamente somos de los que nos inclinamos que esa sangre es parte de la integridad del cuerpo y que por vía de consecuencia está protegida por la constitución. Hay una prohibición legal en cuanto al tráfico de cosas prohibidas o cosas que no están en el comercio. Dentro de ellas, los órganos humanos. Y entendiendo como entiendo yo que la sangre es parte de la integridad física, entendiéndose como como si fuera un órgano, estaría prohibido legalmente y cualquier contrato que se realice en ese orden sería nulo. De manera que ese planteamiento, si tal vez está lleno de muy buena fe, como también el planteamiento de nuestro compañero Nova, serían violatorios a principios fundamentales, a derechos fundamentales, y por vía de consecuencia tendría un carácter nulo. Se equilibra la balanza, donde se equilibra la balanza es lograr, y pienso que en eso no vamos a estar de acuerdo necesariamente, es lograr que desde muy temprano, en la etapa sobre todo de enseñanza escolar, y cuando empezamos a enseñar aspectos como son la solidaridad, como es el tema del compromiso ciudadano, es comenzar una cultura de donante, una cultura que le vaya enseñando desde muy jóvenes a los muchachos, que eso también, hay que decirlo, forma parte de una, de una, digamos, decisión personal noble por demás, pero que necesitamos aquí, insisto, seducir, convencer, no tanto imponer. Aunque les voy a decir algo, como digo una cosa, digo la otra, porque hay realidades que están ahí, que no se pueden ocultar, de situaciones que ocurren, yo conozco en este momento un caso, por ejemplo, de una persona que necesita un trasplante de riñón urgentemente, está prohibido la venta de órganos, está prohibido la venta de sangre, está prohibido todo eso, ¿verdad? Sí, aunque la sangre la venden. Sin embargo, a esa persona, una persona que es compatible con él, no le quiere donar el riñón. Se lo quiere vender. Se lo quiere vender en medio millón de pesos. Guau. Oigan, señores, lo que yo estoy diciendo. Sí. Le quiere vender un riñón en medio millón de pesos, algo que está prohibido, como ya lo hemos, ¿verdad?, planteado aquí todos en el programa, pero para que ustedes vean cómo, cómo son las cosas. Eso. Independientemente de que esté prohibido por detrás. Insensibilidad. Por debajo lo que se hace. Lo que, pero tampoco él está obligado a donarlo. Pero yo, no, no está obligado a No está obligado. Claro que no, pero no puede vender. Pero es insensible querer aprovecharse de las condiciones. Es más triste todavía el vínculo parental que existe entre quien lo está vendiendo y quien lo necesita. Me voy a callar. Para cerrar con ese tema, particularmente apuesto a lo que decía José Luis, es aquí sobre todo centrarse en la dinámica y que también ha señalado de manera reiterada Julieta, en la dinámica de educar, de motivar, de concientizar sobre la necesidad de donar sangre para que no sea necesario llegar a estas propuestas que pueden atentar precisamente contra derechos fundamentales como es el derecho a la integridad física. Caminemos en esa dirección, el Estado que tome medidas, las medidas necesarias para concientizar y que se pueda de alguna manera lograr los niveles de acumulación de sangre que son necesarias para suplir a toda la población. Otro asunto que me llama particularmente a preocupación, es un tema del que yo no soy experto, no soy conocedor, y aquí apelo a la sapiencia de nuestro querido y admirado Álvaro Alvelo y a José Luis Mendoza, que tiene un conocimiento de la historia y al mismo Rosendo, de las relaciones internacionales. ayer ocurrió algo, tiene, tiene algo, tiene, hay algo que ocurrió en el día de ayer y y toda la la el panorama internacional. El panorama internacional está dando matices que nos preocupa. A mí como ignorante de de esas realidades de la guerra, de de los conflictos internacionales, hacen temer cuando uno lee ciertas, a ciertos especialistas, ciertas notas de prensa que se producen, llama alarma, y sobre todo con ese ataque a una de las centrales nucleares más importantes del mundo. Se dice que es la central nuclear más importante de toda Europa. Más importante de toda Europa y una de las más importantes de todo el mundo. Entre las diez más importantes de todo el mundo. Y sobre todo cuando ya comienzan a alzarse voces, incluso un congresista a los Estados Unidos, ha dicho que que debe asesinarse, así en esos términos, al presidente ruso, Vladimir Putin, y también hay voces de algunos presidentes europeos en el mismo sentido. Y esos presidentes europeos y ese congresista norteamericano piensan que Putin es cada vez. Piensan que los rusos son los iraquíes. En ese orden hay preocupación. A lo mejor la pregunta también sería saber si ese presidente y ese, luego la Duma rusa, ¿qué piensa de los ucranianos? Si son los, los Hutus o los Tutsis también, habría que, cabe preguntarse, porque aquí hay un país agredido, que no es Estados Unidos, señores, que no, que no es el Congreso estadounidense. Pero, José Luis, discúlpame, yo no estoy planteando ni justificando la agresión rusa que la ha criticado a Ucrania. Yo lo que estoy pensando es un poquito más allá, porque lo mejor estamos, vamos a manejar en la situación de Rusia como manejamos la de Irak cuando invadió a Kuey. Y yo repito. Y ojalá, y ojalá que se maneje, ¿sabes qué, sabe qué digo yo? Ojalá que el descrédito que tuvo eso lo tenga esta. Los rusos, los rusos, los rusos, los rusos, no son los iraquíes. Los rusos no son los libios. No, ni en la ecuación, porque no son el país invadido. No, no, perfectamente. Entonces, estamos hablando de la segunda potencia nuclear, donde cualquiera ahí te aprieta un botón. Entonces, si tú crees que, si piensan ellos, que haciendo una eliminación selectiva, porque a lo mejor están pensando agarrar y mandar un misil a Putin, o inocularle un cáncer, o mandarlo a matar, como dice ese congresista. Pero en ese orden, la Rusia no es. La preocupación que tengo no es siquiera decir el conflicto. No, porque hay muchos locos de todas partes. Si el conflicto puede ir más allá. Ya Putin, para la CIA ya están formando una narrativa mediática de que Putin está loco. Entonces, como hay locos en todos los sitios, ya Putin es un loco, hay locos en todas partes. Cuando viene a ver un loco, ¿qué se ocurre? Hay que, hay que mandarle un cajetazo a Putin. Entonces, en ese orden, Rusia no es, como decía José Luis, como ustedes bien saben, no es cualquier país, es una potencia militar importante. Más de seis mil los jivas nucleares que se sepa tiene activas. Tiene un ejército poderoso, una armada poderosa, una fuerza aérea poderosa. Los países que están en el entorno por igual tienen armas nucleares. No es que estemos pensando en un cataclismo, pero es bueno que nosotros como país estemos pensando en lo que puede venir. Se anunciaron en días pasados medidas en el orden local para palear la inflación. Una parte de ella que ya está presente y otras tal vez que pudieran generar los conflictos internacionales que ya se habían suscitado. Sin embargo, entiendo que como país, aunque no ocurra y esperemos que no ocurra nunca, una guerra que vaya más allá en el tiempo o que trascienda al ámbito nuclear. Si eso ocurre, nosotros como país tenemos que tener un plan y ese plan debe conocerlo la población y no es para llamar alarma. Lo que estoy haciendo aquí es un exhorto al poder ejecutivo como responsable de la guía de la nación, como responsable de los ciudadanos, que se tomen las medidas primero en cuanto al almacenamiento combustible para que no se genere una crisis y sobre todo cuando se ha informado que solamente teníamos combustible por 45 días, que se tomen medidas de almacenamiento de alimentos. Yo tengo una mata de pino en mi casa y voy a sacar coaba para hacerlo candelabro, iluminar la casa. Que se tomen medidas, que se tomen medidas para en caso de algún de algún tipo de ataque nuclear, que acciones debe tomar el ciudadano, como medidas educativas, que debe hacer si viene una nube, por ejemplo, de con contaminación, con radiación, que debe hacer, que debe tomar, si se requiere algún tipo de mascarilla, de manera que como país estemos preparados. Creo que la el gobierno dominicano no puede dejar este tema de lado, que tiene la responsabilidad de afrontar esta situación que tiene delante y de la cual no es responsable y tomar las medidas necesarias para asegurar a la población dominicana. José Luis, perdón, José Luis, el doctor Crowley, ya el doctor Einstein había hablado algo de eso, pero Crowley es un hombre más más moderno, o lo era ya, murió hace poco, ¿verdad? demostraron que la contaminación ambiental de lo que respiramos y de lo que comemos y bebemos tendría una contaminación total, que una guerra nuclear destruiría toda expresión viviente del planeta, que no es cuestión de que yo estoy lejos de donde estallaron las primeras bombas nucleares, o de que yo voy a tomar tal o cual medida. Todo eso es inútil. La civilización desaparecería. No lo digo yo. Lo planteó por primera vez en cierto tono el doctor Einstein, y lo planteó ya con más propiedad el doctor Crowley. Ha hablado don Álvaro Alvelo. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!